Hola, mi nombre es Brian Calderón y soy promotor de salud de ATS1. Bienvenidos a este segmento llamado Salud Física, Ejercicio y Calidad de Vida. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que es muy común, que es el dolor en la espalda baja o en la zona lumbar, también conocido como lumbago. Pero primero vamos a ubicarnos más o menos anatómicamente en esta región que les estoy mencionando. Para empezar, la columna lumbar es una de las cuatro porciones de la columna vertebral. Comprende la parte mayor movilidad de la columna y está formada por cinco vértebras situadas entre las vértebras torácicas y el sacro. Al igual que el resto de la columna, tiene la importante misión de ser una estructura de movilidad y soporte. Las vértebras lumbares son las más grandes y fuertes de la columna, debido a que el porcentaje del peso corporal soportado por las vértebras aumenta hacia la región inferior. Además de un papel de protección de la médula espinal y de las estructuras alojadas en la cavidad abdominal. Al ser una estructura anatómica esencial en la configuración de la pared posterior del abdomen. El lumbago es un intenso dolor en la parte baja de la espalda, especialmente durante los primeros días. Cuyas molestias limitan de forma importante los movimientos. Impidiendo hacer acciones cotidianas como realizar ejercicio, adoptar ciertas posturas o acalvear pesos. Por esta razón, aunque no estemos hablando de una patología grave, puede llegar a ser muy incapacitante y molesta. Puede aparecer tanto repentinamente como progresivamente. Algunas acciones o situaciones que nos pueden generar este tipo de molestias son las malas posturas en el trabajo, estar muchas horas de pie, levantar pesos, los gestos bruscos o repetidos, la sobrecarga de la espalda, traumatismos o golpes y enfermedades degenerativas. Ahora que conocemos un poco más sobre la región que estamos conversando y las acciones que pueden generar este tipo de malestar, les voy a dar alguno que otro ejercicio y estiramientos que nos ayuden a reducir estas molestias. El primer ejercicio que vamos a realizar se llama puente o elevación de cadera. Lo primero que vamos a hacer es ponernos en posición de cubito subfino o acostados. Ya en esta posición, vamos a colocar los pies cerca de los glúteos y las manos a los laterales. Ahora, vamos a llevar la cadera despacio hasta quedar completamente rectos. De ahí, voy a bajar y cuando los glúteos hacen contacto con el suelo vuelvo a subir. Eso es, bajo y subo despacio. Esto lo vamos a ejecutar de unas 3 a 4 series durante unas 10 a 15 repeticiones. Si queremos tratar de una manera distinta, lo podemos hacer de manera isométrica. Eso sería la siguiente manera. Subimos nuevamente la cadera y sostenemos la posición, así como estamos, completamente rectos durante unos 20 a 30 segundos. Igualmente, lo ejecutamos unas 3 a 4 veces y descansamos. Eso es. Ahora, vamos a hacer unos estiramientos que también nos pueden ayudar a reducir el malestar en la zona rumbar. El primero sería igualmente, nos colocamos en posición de cubito subfino y dejamos una pierna extendida. La otra la vamos a sujetar con ambas manos y vamos a tratar de llevar la rodilla lo más cerca del pecho posible. Sostenemos la posición durante unos 15 a 25 segundos y posteriormente extiendo la pierna que estaba flexionada y sujetamos la pierna contraria. Igualmente, sostenemos unos 15 a 25 segundos y lo volvemos a repetir de unas 3 a 4 series por cada pierna. También lo podemos hacer con ambas piernas flexionadas. Nos colocamos en posición de cubito subfino, apoyamos toda la espalda sobre el suelo y sujetamos ambas rodillas y las llevamos lo más cerca del pecho posible. Igualmente, sostenemos la posición unos 15 a 25 segundos y descansamos. Lo repetimos unas 3 a 4 veces y eso también nos va a ayudar. Ahora, el último estiramiento o ejercicio que podemos realizar sería la siguiente mano. Nos colocamos en 4 puntos de apoyo y vamos a encorvar la espalda, todo lo que podamos, de una manera exagerada. Y también vamos a extender, sacando glúteos y pecho. Volvemos a ver hacia arriba y nuevamente encorvamos la espalda, eso es. Y volvemos a extender, volvemos hacia arriba y volvemos a encorvar. Igualmente, lo podemos repetir unas 10 a 15 veces durante unas 3 a 4 series. Esos serían algunos ejercicios y estiramientos que nos pueden ayudar a reducir ese malestar que estuvimos comentando. Espero les haya gustado mucho el video y que les haya sido de mucha ayuda. Espero verlos el próximo viernes con más información en este segmento de salud, ejercicio y calidad de vida.